Convertir Roca Tarpeya en un sitio de reflexión acerca de la protección del patrimonio y crear sinergias con otras entidades que trabajan en favor de esta. Ese es el camino que tiene marcado Juan Ignacio de Mesa, el nuevo presidente de la Real Fundación de Toledo que ha sido nombrado hoy tras la reunión extraordinaria de su patronato a la que acudía, entre otros, la presidenta del Ejecutivo Regional, María Dolores Cospeda. El de Mesa sustituye así a Fernando de Ledesma, el anterior presidente, pero no así los proyectos prioritarios que sobre la mesa tiene la Real Fundación. Uno de ellos, la protección de la Vega Baja. Con la distorsión que a todos nos produce la noticia generada con la intención por parte de Defensa de vender la parcela del corte inglés. No sabemos cuál es el alcance de esta situación, lo cual nos volvemos a remitir a lo que decimos. Debe de haber un plan director, debe de haber una definición de perímetro de protección y debe de haber un claro modelo de qué es lo que se quiere hacer con Vega Baja en cuanto a protección y en cuanto a actuaciones. Y el segundo de estos proyectos principales, el PERI de la zona de los Cigarrales, una iniciativa de la que andan muy pendientes.